Militantes y simpatizantes de la organización izquierdista Sol Rojo bloquearon este lunes las instalaciones del módulo del servicio de administración tributaria en el puerto de Salina Cruz. Los manifestantes demandaron un segundo censo de damnificados y la reconstrucción de las viviendas dañadas por el sismo de septiembre pasado en el Istmo de Tehuantepec. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALET Oaxaca en el plantel 145 General Antonio de León situado en el municipio de Santiago Guajolotitlán en la región mixteca iniciaron las acciones de prehuelga con la ubicación de una lona en la cual dan a conocer las diferentes violaciones cometidas al contrato colectivo de trabajo entre las cuales refieren las cláusulas de antigüedad, la compensación por antigüedad y el convenio entre el IMSS con ALET por mencionar algunas. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca reveló hoy que a la fecha suman 16.211 viviendas afectadas en 60 municipios a causa del sismo ocurrido el pasado 16 de febrero con epicentro en Pinotepa Nacional. De acuerdo con el titular de la dependencia, Eleodoro Díaz Descárraga hasta el momento la Secretaría de Gobernación solo ha declarado 33 municipios en emergencia a quienes se han entregado diversos apoyos prioritarios indicó que hasta ahora los daños por el sismo del pasado viernes 16 de febrero se han resentido en las regiones de la costa, Mixteca y Sierra Sur. Padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez en Tehuantepec exigieron al Instituto Oaxaqueño, constructor de infraestructura física educativa y el Instituto Nacional de Antropología e Historia que reparen los daños ocurridos en este plantel durante los sismos de septiembre del año pasado y en tanto demandaron la entrega de las aulas provisionales. En reunión con el personal docente de la Escuela Benito Juárez los tutores expusieron la necesidad de que sus hijos vuelvan a las aulas.